Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con parito Ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Con cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela Una media me llevé Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque dije que ya acabó Que hay novedad en pareja Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Javí Javí Te voy a pedir un favor Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque dije que ya acabó Que novedad en pareja Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Javí 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 Un saludo a la tierra linda de Pambele ¡Valenque! ¡Cupia colombiana! ¡Para el mundo entero!